En estas negras noches tristes, testigos de mi llanto, yo vengo a despedirme del cielo de tus ojos, cuando envuelto en el invierno, invierno de tristeza, extiéndeme tus brazos, que yo sin ellos naufragaré, extiéndeme tus brazos, que yo sin ellos naufragaré. Y cuando por tu senda, sembradas de flores, se encuentren marchitas las flores, tronchados sus pedagos muertos, el cáliz cerrado, su aroma chepado por el labial juguetear. Música 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 Música